7 horas con 20 minutos, amigos televidentes, muy buenos días. Reemplazamos a Luis Balareso en esta entrevista que la hemos concretado con Eliseo Osuero, asambleísta por mí, un movimiento que gesta pues cambios dentro de la Asamblea Nacional. Hay varios aspectos. Primero, la bienvenida, el Consejo Nacional Electoral que ha presentado, su presidenta presentó cambios al Código de la Democracia. Entre ellos, control de gasto electoral, asignación de escaños, eliminación de las circunscripciones y las listas encabezadas por el 50% de mujeres. ¿Cuál es la apreciación? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Precisemos, soy Badi. Badi, perdón. Segundo, yo creo que los aportes que han presentado, no solo la presidenta del Consejo Nacional Electoral, sino algunos legisladores, entre ellos yo, tienden a buscar un Código de la Democracia mucho más perfeccionista respecto a la asignación de escaños. Es obvio de que la asignación de escaños, tal cual estaba previsto, favoreció al Correato, favoreció a un partido que es la fórmula, el método Hohn. Mire, el método Hohn estableció, por ejemplo, que los ecuatorianos respaldaron un 35% a las listas 35%, sin embargo, la representación congresil es del 70 y tanto por ciento. Esto distorsiona lo que significa el ejercicio pleno de la democracia y distorsiona la voluntad del ejecutivo, perdón, del votante. En segundo lugar, el tema del control del gasto electoral es fundamental, es fundamental por dos razones. La primera, hay campañas que se nutren de fondos que no necesariamente tienen procedencia lícita, como es el caso del tambullado tema Arroz Verde 502 o Sobornos 2012-2016. Es decir, he ahí la necesidad de obligar en el Código de la Democracia para que usted, si es candidato, y su partido, el que le aúpa o el que le patrocina, tenga que ser corresponsable de dónde provienen esos recursos y mañana más tarde ser sancionados, porque no puede ser posible que en este país la corrupción funcione al grado de colocar ya autoridades de elección popular. En el tema relacionado con que tiene que haber, de alguna manera, la obligación de que vaya lista hombres, mujeres, no se puede ser tan preciso, es necesario tomar en cuenta de que, por decir, en sucumbidos, se eligen tres legisladores. Bueno, vamos a poner primero mujeres, el segundo ya debe ser varón, el que encabeza, el tercero debe ser mujer. Así sale. Eso es lo que se está estableciendo. Ahora, hay algo que es importante precisar en esto y debe haber un debate nacional profundo y serio. Más allá de la sensibelería que podría darse por el hecho de género, la capacidad. Conversábamos con una activista argentina y decía, no, nos están disminuyendo nuestra capacidad, al que por ley tenemos que acceder a un porcentaje. Estamos en equidad de género, ¿no serían las capacidades, la gente en discusión para normar la conducta política? A ver, en primer lugar, yo sí creo en la equidad de género. Más sin embargo, tenemos que tener que dejarle la discrecionalidad al elector para que decida respecto de quiénes son las personas que con capacidad pueden representarle de manera adecuada para resolver los problemas que en cada circunstancia territorial existen. La eliminación de los distritos me parece que es bastante positiva. Mire usted. Esa fue una trampa. Esa fue una trampa. Definitivamente son trampas que se colocaron en los diez años anteriores para favorecer a un partido que, como todos conocemos, cooptó todos los espacios de poder, desde el Consejo de la Judicatura hasta el Contralor. Es decir, tenemos que reinstitucionalizar, y esa es la línea en la que nosotros, como Badi, estamos incertos. Ahora, eso está todo muy bien, pero el fondo, por ejemplo, la bicameralidad que están sosteniendo algunos sectores políticos es necesaria, dice en el país, para depurar de alguna manera el tráfico de influencias, la falta de profundidad en el tratamiento de las cosas públicas, en fin. ¿Cuál es el criterio de visión? A ver, la bicameralidad funcionó hasta el año 79, y la experiencia histórica que tenemos no precisamente es favorable. La única moralidad existente no es sino el reflejo de lo que es la sociedad. Yo no creo que con esto vayamos a resolver absolutamente nada. Más bien, vamos a tener más complicaciones. El Ecuador se ha desarrollado por polos, Quito, Guayaquil, Cuenca, pero el resto de provincias, por falta de representación en estos cuerpos, colegiados me refiero, Asamblea Nacional, o en este caso Senado, van a hacer mucho más profundas las diferencias y el proceso de subdesarrollo en el que nos encontramos. Es decir, hay que pensar muy bien. Yo creo que sí es importante la propuesta del colectivo de la reinstitucionalización del Ecuador en el sentido de que hay que, si ellos consideran que eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Mundial que fue el mal por el que se desinstitucionalizó al Ecuador, hay que pensar en el tema de la bicameralidad como una opción que posiblemente puede ahondar los problemas de subdesarrollo de las áreas en donde no va a estar la representatividad de, o la representación, perdón, de un senador por una provincia pequeña como la Amazónica. Mire, el país tiene costa, sierra y Amazonía. La Amazonía es el 47.5% del territorio nacional. Eso desconoce la gente. Es medio país. Y miren el estado que nos encontramos. Tan es así que logramos en el año 99 un financiamiento, digamos, hasta de ventaja divina, en donde teníamos que participar del 40% del excedente del precio del barril de crudo para financiar la troncal Amazónica. Se nos quitó. ¿Cómo podemos desarrollar la región? Medio país. Si no tenemos realidad adecuada, no tenemos servicios básicos, no tenemos el incentivo para la producción. Y solo se fomentan estas prácticas necesarias para el desarrollo de un país en Quito, Guayaquil o Cuenca. Ahora, también esta proliferación de agrupaciones y todo ello, el resultado es este, pues, ¿no? Todo el mundo quiere tener un partido político, y son partidos políticos de bolsillo, que no sabemos realmente a quiénes representan, o cuáles son los interesados en ser representados por esos minúsculos grupos. ¿No es necesario un cambio también, en ese sentido, de robustecer los partidos nacionales, y que estos sean representados en provincias? Los partidos nacionales, lamentablemente, generaron el discurso para el señor Correa, para denostar a la partidocracia, y poderse colocar como el partido único. Ese es el ejercicio democrático que ha traído consecuencias nefastas. Por ello, yo considero, y está en mi propuesta, de que los movimientos cantonales deben desaparecer, pero los movimientos provinciales sí se tienen que mantener. ¿Por qué estos movimientos provinciales tienen que ver con la realidad de cada una de las provincias, y con los líderes y la representatividad que estos líderes tienen, que no deben estar sometidos al arbitrio del partido político nacional, que es lo que ha pasado a lo largo de la historia política? ¿Esta idea podría dar efecto en términos en que los partidos provinciales elijan a sus autoridades provinciales? Bueno, claro que sí, eso es lo que pasa. Digamos que un movimiento provincial, este movimiento provincial presenta candidaturas, ya está, puede venir por un movimiento provincial. Eso habla de la fortaleza de la democracia en una provincia. Lo que no está bien, o lo que no ha estado bien, es de que los partidos reciban recursos y los dispendien. Hay una cuestión que también el tiempo se nos viene, el voto facultativo. Hay gente que ha profundizado el estudio de ello, hay unos que defienden porque dicen, cualquiera puede comprar los votos. Hay otros que dicen, bueno, pues si van a comprar, que les cueste. ¿Cuál es la posición de la agrupación que usted representa? Mire usted, si estamos hablando de la inserción de recursos, de mala procedencia, en el voto facultativo será mucho más fácil. Porque le digo, si tú vas a votar, te voy a dejar tanto. Es decir, esto es bastante complejo. Creo que debemos limpiar al país de esta ralea de corrupción que existe en este momento, en donde fundamentalmente muchas campañas se han financiado con dineros ilícitos. Y la prueba es de que un partido tan grande, o un movimiento como Alianza País, conforme a las investigaciones que me realizaron la Comisión de Fiscalización, realmente se comprometió muy severamente con recursos que no le correspondían para hacer campañas supermillonarias y no ha habido norma alguna que coarte o que corte esa... Y lamentablemente también no pasamos del discurso, de la denuncia, de los titulares de prensa, y allí quedan todas las denuncias. Y la corrupción sigue. A ver, yo creo que aquí tenemos que implementar algo como la CIP, que funcionó en Centroamérica. Yo creo que el presidente Moreno tiene que cumplir su palabra. Su palabra fue que nosotros, los ecuatorianos, vamos a tener un espacio para recuperar los recursos robados. Hasta el momento no se observa mayor cosa. Tenemos inclusive escándalos del nuevo Consejo de la Judicatura, que espero no tengan la dimensión que aparece ya en las redes sociales y en los medios. Hay varias cosas que podemos conversar, y dos aspectos que no querría terminar este diálogo sin apuntarlos. En cuanto a la justicia, la justicia todavía da mucho que hablar. Por ejemplo, se dejan en libertad al expresidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, seis años de condena, dos en la casa, uno enfermo, uno en la cárcel, y ahora ya en libertad. Ese es el Código Integral Penal. Sobre las reglas que hay, ¿no? Exacto. Generales del Correato. Es que se preparó todo para que los que caigan presos vengan a gozar de sus privilegios y de los recursos robados. La justicia tiene mucho que ver. Y usted también en el Código Integral Penal. Ahí viene un problema. La gente cree que la Asamblea puede resolver esto. Nosotros queremos mejorar el Código Integral Penal. Pero quienes administran esta normativa son los jueces. Y si los jueces no hay quien los sancione cuando toman decisiones a su arbitrio y sueltan delincuentes con tumases y porque fueron colocados, porque el señor Correa les puso ahí, sencillamente actúan en favor de aquellos que le han robado este país, este país no va a cambiar. Finalmente, hay una preocupación también en la educación pública. Mario, cientos de ecuatorianos, aún no tienen matrícula, y se conoce que extranjeros tienen privilegios. Usted decía que tenía algún... Eso es grave. Me llegó el día de ayer una denuncia como vicepresidente de la Comisión de Fiscalización en donde la disposición de la ministra de Educación es atender primero a los alumnos de nacionalidad venezolana. Señora ministra, cuidado con lo que está haciendo. Eso es un discrimen. Este país le ha abierto las manos, le ha abierto los brazos a los ciudadanos que vienen de otros lados del país, de otros lugares del mundo. Sin embargo, usted no porque está ahí va a privilegiar a ciertos segmentos de la población estudiantil y va a dejar de lado a quienes somos los dueños de este Ecuador. Señor presidente, tome acciones, si es que esto es cierto, pero lo que sí me han dicho es que están faltando cupos y los cupos se les entrega primero a los ciudadanos extranjeros y luego, en este caso, a los venezolanos porque se dice que la ministra tiene ascendencia venezolana. Y esto si es grave, el Ecuador no puede pasar por esta falta de... por este insulto a la inteligencia de los ecuatorianos. En los últimos días también la asamblea ha sido objeto de... de ataques, digámoslo, por una pretendida elevación de 30 millones de dólares al presupuesto con el que se venía manejando. Yo no escondo la cosa. Vayan al despacho de un asambleísta y se van a dar cuenta que no es ni el despacho de una secretaria, del subsecretario, del subsecretario. Nosotros tenemos edificios con ascensores que no funcionan. Nosotros tenemos que darnos no un trato adecuado, sino presentarle a la gente oportunidades para que puedan sentarse cómodamente, para que tengamos lugares en donde colocar computadoras, darles un servicio adecuado. Nosotros somos elegidos por voto popular. No puede ser posible que un guardaespaldas del gobierno o de alguna subsecretaría de un... Por ejemplo, el otro día me visitó a mí un guardaespaldas, hablo ya de algunos meses, que está detenido, del gerente Flores de Petroecuador. Tenía vehículo oficial, dos guardaespaldas. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Nosotros no tenemos un guardaespaldas, nosotros no tenemos vehículo privado, vehículo público, usamos el vehículo personal. Respóndanos ustedes, está en la Comisión de Fiscalización, ¿qué es esto? ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? Precisamente por eso ya he dado luces. Hay una denuncia contra la Ministra de Educación, hay otra denuncia, el aparato burocrático no ha disminuido, vamos a empezar a hacer una limpieza de todo esto y vamos a pedirle la intervención, en este caso, a la Fiscalía que es la que mejor está trabajando. Quiero agradecerle al asambleísta Eliseo Azuero por estos importantes comentarios. Nosotros nos vamos al segmento El Editorial.